Las parejas de estrellas con espera llevaban Las parejas de estrellas con espera llevaban Carrusel de colores parecía la cumbia en mar Carrusel de colores parecía la cumbia en mar Y de pronto llegó una reina esperada Y de pronto llegó una reina esperada Era Marta la reina que mi mente soñaba Era Marta la reina que mi mente soñaba A sus pies vi la luna, las estrellas las aguas A sus pies vi la luna, las estrellas las aguas Y un himno de fiesta, las palmeras cantaban Y un himno de fiesta, las palmeras cantaban Y un himno de fiesta, las palmeras cantaban Y un himno de fiesta Y un himno de fiesta Y un himno de fiesta Gracias.